Su marido, el fallecido Felipe de Edimburgo, sí aceptó el premio, que recibió en 2011, pues dijo en su momento, Es bonito que te recuerden, su majestad cree que eres tan viejo como te sientes, afirmó el secretario de la reina Isabel II para explicar por qué la monarca rechazó a sus 95 años, un premio reservado a los adultos mayores, informó el martes la publicación que entrega el galardón. La revista The Oldie, que pretende ser una alternativa desenfadada a una prensa obsesionada con la juventud y la celebridad, anunció que había propuesto al Palacio de Buckingham otorgar su Oldie of the Year, viejito del año, a la soberana, que lleva casi siete décadas en el trono del Reino Unido. The Oldie publicó el martes la carta de rechazo enviada el 21 de agosto desde el castillo de Balmoral, en Escocia, donde la reina pasa los veranos, y firmada por su secretario privado adjunto Tom Lainbaker. Su majestad cree que eres tan viejo como te sientes y por lo tanto, no cree que cumplir los criterios para aceptar el premio, explicó Lainbaker, después de pasar los sucesivos confinamientos en el castillo de Windsor, ubicado a unos 40 kilómetros al oeste de Londres, y pese a las especulaciones de que se la podría ver menos en público tras la muerte en abril de su marido Felipe, Isabel II ha acudido a varios compromisos últimamente. La semana pasada, por ejemplo, se le vio caminando en público con un bastón, la primera vez que esto ocurre desde 2004. La semana pasada, por ejemplo, se le vio caminando en público con un bastón, la primera vez que esto ocurre desde 2004. La semana pasada, por ejemplo, se le vio caminando en público con un bastón, la primera vez que esto ocurre desde 2004. Queen Margaret A II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Muziek Música Gracias por ver el video